Música No me hables, eh, princesa, que eres obrero No toques mi morir, que paro y congoes Un texto de soberbia, que me da fe Pero de ayer no hay grupo, grupo, el yo de hoy Ayer fue gozada, fue el amor Querían ser por la cuadra, la de vos Ayer en su simpleza, por lo inseguro No nos piste verlo, pero no es para vos Vos soy el sozo, que hace el pibote Y no va a poder revento Y mi día pasado fue el amor Que me canse tu situación Que la manchera, que me saludo Y mi vida, no sé No lo quería, aunque el saludo Le hago esa vida, que fuiste a ver Si alguien no suplaco y congoes Me ha reventado Cuando creer lo que hace, me hace a ti Pero el mundial soberbio de tu mirada Me dio lo que más solo se puede ir Y me da fe y si el dejo No se utiliza Para un apuntamiento con el peor Me da con la chiva En la sonrisa Pero no se genera Como hago yo No soy el sozo, que hace el pibote Y no va a poder revento Y me ha pasado, por el mar Que me canse tu situación Que cada uno cerca Que me saludo Que me saludo A tu querido A tu querido A tu querido Yo quería A aquel saludo De aquella privada Que fuiste a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!